Siete, ocho, mambo ¡Rico! ¡Rico! Óyeme, Cachita ¡Rico! 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 ¡Vaya con un banchero! ¡Rico! 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 Mambo, mambo y estamos muy contentos de estar aquí tocando para todos ustedes mientras están deleitando su comida, su cena y vamos a continuar con más. Bienvenidos. Se oye el rumor de un pregonar que dice así El hierberito llegó, llegó Traigo hierba santa, pa' la garganta Traigo tesimón, pa' la hinchazón Traigo abrecaminos, pa' su destino Traigo la ruta, pa' el que estornuda También traigo alevaca, pa' la gente flaca Y le pasote, para el hombro de él Para él y que no ven, y con esa hierba Se casa usted el hierbero Pa' santa, pa' la garganta Traigo tesimón, pa' la hinchazón Traigo abrecaminos, pa' su destino Traigo la ruta, pa' el que estornuda También traigo alevaca, pa' la gente flaca Y le pasote, para el hombro de él Para él y que no ven, y con esa hierba Se casa usted, óyelo Oye, yo traigo hierba santa, pa' la garganta Y con esa hierba, se casa usted Oye, yo traigo tesimón, pa' la hinchazón Y con esa hierba, se casa usted Oye, yo traigo tesimón, pa' la hinchazón Y con esa hierba, se casa usted Gracias, 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 gracias Gracias por sus aplausos, muchísimas gracias Y están llegando más invitados en esta noche Una noche especial y dice ¡Qué rico va a ser! Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha A la china hay que darle un besito Pero todas gozan del vacilón ¡Vacilón, qué rico vacilón! Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha ¡RICO! ¡RICO! Unas suenan con capas de arminio Otras quieren un televisor Hay algunas que piden castillo Pero todas gozan del vacilón ¡Vacilón, qué rico vacilón! Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha ¡Ajá! Demi and Everett ¡Saludos! Enity, Luis y los amigos Unas tienden la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas, también delgaditas Pero todas gozan del vacilón ¡Vacilón, qué rico vacilón! Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha Vacilón, qué rico vacilón Cha, 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 qué rico, cha, cha, cha ¡Ajá! Muchas gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias ¿Cuál es mi cámara? Tres lados ¿Dónde están? En la oscuridad Sí Muy bien No, no, no. Ok. 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 Salsa. Salseros. De la noche. De la noche. Ajá. Por alto está el cielo en el mundo, por onda que sea más profundo. No habrá una manera en el mundo que me amó profundo. No rompa por ti. Amor es el pan de la vida. Amor es la cosa prohibida. Amor es un algo sin nombre que lo se hace el hombre por una mujer. Estoy sesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea más profundo. No habrá una manera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. El piano arreglado. Gustavito. B Padre Pano. Frusto. Castilla. Ven y en el деревぜres. Quérd個 No es antes. Por mucho esfuerzo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por más que se oponga el destino, serás para mí, ay para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Aquí, mañana y pasado. Si tienen algún request que hacer de alguna canción en especial, venga, pídalo y con mucho gusto se las cantamos. Si no la tenemos, bueno, pues entonces la cambiamos por otro del mismo género. Y vámonos con más sabores, esto dice... Se acabó ya la malanga y no puedo comer. No sé lo que hacer, no puedo comer. No sé lo que hacer, no puedo comer. Oye, no sé lo que hacer. No puedo comer. No puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. No puedo comer. No sé lo que hacer. No sé lo que hacer. No puedo comer. No sé lo que hacer. No puedo comer. No puedo comer. Oye, qué rico. Señor, ¡p Espérable! El piano al irreglarón. Y van a Cuba, Gustavito. Oye, qué rico, qué rico, qué rico Rico ¡Ajá, papo! Ay, qué rico ¡Guau! La malanga, la malanga Malanga, mamá La malanga, la malanga La malanga Malanguita rica Gracias, gracias, gracias Una salsa con mucho sabor Bueno, como dije anteriormente Si alguien quiere hacer algún request De alguna canción Puede venir a pedirlo, claro que sí Si la tenemos, con mucho gusto se la cantamos Se la complacemos Y si no, le cantamos otra más o menos parecida del mismo género Así que ya lo sabe, venga y pida su canción ¿Crees que pueda doblar la pizarrita un poquito más? ¿Sí? ¿Sí? Ok, salsa, más salsa The dance floor is open for dancing Do you have a song request? Oh, we have a singer Si, a, dos, tres Hello I just want to remind you about the salsa class coming up in a few minutes Right after we go on a break So enjoy your dinner and let's get ready to dance Ok, ya nos hicieron hacer un request Así que vamos a complacer Con Mambo, number five Ok, where are the dancers for Mambo, number cinco Ok Ok, here we go Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, seis, siete, ocho Mambo Uh-uh ¡Uy! ¡Uy! Ha 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Mambo Oye, 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 oye ¿Y? , oye, 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 oye.... ¡Mambo! ¡Hai! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo Gracias, gracias El caballero nos pidió el mambo número 5 Pero traemos el 8 Le aumentamos 3, nada más Ahí está, bueno Vámonos con más saborcito Inicia, sí ¡Salsa! ¡A bailar! Lola, con tu indiferencia A mi corazón Lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Sin tu querer sé que dejará de latir Lola ¡Ay, lorita, lola! Conmigo vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar ¡Ah, mira, mira, lola, lola, lorita! Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tengo el sentimiento Que ya en el hueso me estoy quedando Ave María, lola Conmigo vas a acabar ¡Ah, mira, mira, lola, lola, lorita! Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola Conmigo vas a acabar Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Cuando te miro yo veo Que tú la espalda me das Si lo haces porque soy feo La cucha de eso tiene papá Ave María, lola Conmigo vas a acabar ¡Ah, mira, mira, lola, lola, lorita! Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola, lola, conmigo vas a acabar Y a ti que te gusta mucho Y a mí que me va el de loco Y a ti que te gusta mucho Y a mí que me va el de loco Me pusiste liki, liki Para romperle, lo viste el coco Ave María, lola, conmigo vas a acabar ¡Ah, mira, mira, lola, lola, lorita! Conmigo, lola, vas a acabar Ave María, lola, conmigo vas a acabar Ave María, lola, lola, lorita Dime que quieres de mí Ave María, lola, lola, lorita Cine, a todo te lo di Ave María, lola, lola, lorita Tengo un sufrimiento que me manda Ave María, lola, lola, lorita Ave María Ave María, lola Ave María Ave María, lola Música Ave María, Lola, conmigo vas a acabar Música Ahí estuvo la interpretación de mi compañero Ernie, Ernesto Y felicidades a la parejita que pasó a bailar, creo que sí Felicidades Bueno, vamos a complacer con más géneros musicales ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar? Merengue, cumbia, salsa ¿Quieren cumbia? Claro que sí, vamos a complacer Cumbia, maestro, quieren cumbia Pero lo van a salir a bailar, claro que sí El que la pide, la baila Ok, complaciendo Con cumbia El comano, el gran comano El zapadón para Cuba Cumbia, cumbia Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, que el negrito es el único tuyo Pero oye sorullo, el negrito es el único tuyo Oye pero mira que el lío Se ha formado Aquí en Pez Cantina Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Pero dime capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo Pero oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? El sílabo me explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Y le tocó el de chocolate Ahí estuvo complaciendo con cumbia Eso, bueno Después de comer ya se van a levantar a bailar Claro que sí Ahí está mientras deleitense de su cena Riquísima Con trompeta Y dice La tarde del anguide se renace en la sombra La que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja monienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde del anguide se renace en la sombra La que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja monienda Y el retardo de la noche parece decir Una pena de amor Una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Pasa la noche moliendo, moliendo café Cuando la tarde del anguide se renace en la sombra Y la que tú los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja monienda Que en el letargo de la noche parece decir Ajá, el piano Arreglado Por los lavitos Ajá, el piano Ajá El piano Música Desde el ánguide se renacen las sombras Y en la que todos los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el altar de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Que besando a Manuel en su amargura Música Desde el ánguide se renacen las sombras Y en la que todos los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el altar de la noche parece decir Que en el altar de la noche parece decir Ahí estuvo algo también de salsa moliendo café Gracias, gracias, gracias ¿Alguna otra canción? ¿Algún otro género que deseen escuchar? ¿Así está bien dicen? No, ahí está, ahí es salsa Tenemos cumbia, merengue Reggaetón, bachata, bolero Bachata ¿Quieren bachata? ¿Quieren escuchar bachata, maestro? Bachatita, bachatita Bueno, quiero acordarles de que pronto va a venir la clase de salsa Pretty soon We're gonna start the salsa class right after the song So enjoy your dinner and get ready to dance Ok, vamos a conversar con bachata Ahí a la damita que pidió Ese género No, bachata No, bachata No, bachata No, me has to do the two right Digo bachata No, me has to do the two right ¿Quieres decir bachata? ¿Quieres decir bachata? ¿Quieres decir bachata? Por favor Ay, Dios mío Traditional Cuban Ok, complaciendo con otra Después le vamos a complacer aquí a la chica Con bachata Primero vamos a complacer con esta canción Ah, abarico En la chica en chimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué pasó? Ay, mamá ¿Qué pasó? El cuarto de Tula Le cogió candela Me quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula El cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula El cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Ay, ¿por qué? Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando aquí Cantina, cantina El pez, cantina El cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula Mami Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela El cuarto de Tula Le cogió candela Se quedó dormida y no Apagó la vela Pero que vas a hacer, el bombero, bombero, bomberito Que apague la vela, que se incendia todo, todito El cuarto de tula, le cubrió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela Óyelo, gózalo, 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 gózalo Que rico Y llegó la noche El cuarto de tula, le cubrió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela El cuarto de tula, le cubrió candela Se quedó dormida y no, apagó la vela El tres Tres y cuatro Y mira como lo bailan, mira como lo gozan Oye que rico Uh-huh ¿Y dónde quedaron los bailadores? Ok, it's time for our famous salsa class This is the Sukkard band. The whole band is going to teach you how to dance salsa. If you would like to join us now we will do the basic step. We'll do a little warm up. If you guys are ready, my partner will be using this. Yemi, right here, just follow us, right behind us, and we'll do the warm-up. Vamos a aquellas mesas, que quieran venir a bailar salsa un poquito, sería uno, dos, uno, dos, esa, tiene mucho, van a tener buen tiempo. So, dos tables, I want to go ahead and come and do the one, two, three, 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 one, two, three. So, we have, do we have anyone that wants to start? Yes, we have a couple of ladies here, yeah. Okay, the class is starting, please be right behind me, we're going to do the basics, salsa, and in the second break, we'll do the couples, the turns, and advanced steps of salsa. Let's get ready. Count with me without moving. One, two, three, five, six, seven, everybody. Five, six, seven. Five, six, seven. One, two, three, five, seven. That's how we count salsa when we are dancing. Beautiful. All right, now, Yemi. My partner Yemi and I going to hit salsa. Basic lesson, let's start. Let's do the warm-up. The old man is going to help us. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, 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 five, six, seven. 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Just follow me and you guys will be the experts tonight in dancing salsa. Don't stop. 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 and forward 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 Percusión 5, 6, 7 5, 6, 7 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Cumbia step Cumbia step Cumbia step Cumbia step Forward Aja Aplausal Aplausal Yeah, yeah, yeah Alright, alright Here we go Continue 1, 2, 3 5 1, 2, 3 5, 6, 7 Left turn 5, 6, 7 1 5, 6, 7 Alright Alright 1, 2, 3 Anybody wants to dance with me? With Gemi? Any dancers? Now Alright, let's do some dancing here Ready? For favor 5, 6, 7 5, 6, 7 Aja Yes, here we go 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Here we go 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Yeah Doing great Doing great Give yourself 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Yeah Bravo, bravo, bravo Okay, we will continue the class Just a little later If you guys are interested Please come on 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!